El día de hoy, domingo, se está celebrando el Radiotón a beneficio del Seminario de Nuevo Laredo para la Construcción. Grupos de jóvenes de nuestra ciudad, de nuestras comunidades parroquiales, se han dividido en nueve centros y puntos de aquí de nuestra ciudad de Nuevo Laredo. Uno de ellos estamos aquí por la calle Paseo Colón y otros más por toda la ciudad, solicitando la ayuda generosa y libre de todas aquellas personas que quieran colaborar para la construcción de nuestro Seminario de Nuevo Laredo. Empezaron desde las 8.45 de la mañana, con el favor de Dios, hacia las 6 de la tarde terminaríamos con este boteo. Y como gran conclusión, tendremos en Paseo Reforma un concierto, un magno concierto, a partir de las 7 de la tarde hasta las 8 y media de la noche, con distintos grupos católicos venidos de Monterrey y de algunas otras partes. Esperamos que nos pudieran acompañar a este gran evento, donde daremos como clausura el Radiotón a beneficio de nuestro Seminario. Nos falta mucho, por desgracia, nos falta el tener un buen lugar y sobre todo un poco más de capital para empezar la construcción.